¿Cómo? ¿Que queréis al McLaren en 10 minutos? Pues haberlo dicho antes Y yo esperando, yo esperando a que me lo dijerais Ay, falta de comunicación esto, eh No tenemos buena comunicación, eh Meteos al Discord y por ahí me decís, ¿vale? O en mis redes sociales Yo no me he enterado que queríais O sea, yo pensaba que queríais que acabara la serie de equipos en 10 minutos en Racing Point Claro, ahora de repente veo gente en comentarios Y McLaren y McLaren y yo Anda, que querrán que llegue hasta el final Pues nada, aquí estamos para eso Eh, a ver, quizás no está teniendo el ritmo que yo quería la serie Cuando la planteé al principio Es muy probable, pero bueno, lo importante es Acabarla en algún momento, ¿vale? Lo ideal hubiera sido acabarla en 2020, pero eso Eso no salió bien Así que vamos a intentar acabarla Antes de que empiece la temporada 2021 Que eso yo creo que es más factible, solo que En tres vídeos yo creo que es posible Hacerlo, ¿vale? Eh, lo que no era posible Lo que yo no creía posible Era que McLaren estuviera tan bien esta temporada, eh Como hilo los temitas, ya sabéis que esa es una de mis Especialidades, McLaren Este año ha sido tercera Con 202 puntos Más de 200 puntos, ¿vale? Que no son muchos de diferencia respecto a Renault y Racing Point 7 puntos más que Racing Point Y 21 más que Renault Pero simbólicamente Superar la barrera de los 200 puntos Me parece como bastante contundente Como, hey, he conseguido más de 200 puntos Es verdad que este año Este tercer puesto de McLaren Que es espectacular Ocupar el podio de los constructores Es espectacular para Para de donde venía el equipo de Woking Eh, no es, eh No tiene la solvencia Que sí tuvo El cuarto del año pasado Respecto al resto De la zona media, ¿no? Que vimos un McLaren Cuarto muy sólido Siendo claramente El mejor de la zona media Este año En la zona media Ha sido una absoluta locura Luego hablaremos de ello más adelante Y dentro de esa zona media Me atrevería a decir Que ni siquiera McLaren Ha sido el mejor coche Es decir Sí, tiene la mejor posición Pero creo que se debe a otros factores Que no son explícitamente el coche, ¿vale? Creo que el factor equipo En McLaren Es el que ha marcado la diferencia Pero antes de entrar a analizar Todo el trabajo en equipo Que ha hecho McLaren esta temporada Por lo que yo creo que ha destacado Sí quiero comentar Que yo tenía algo de miedo Al principio de esta temporada Con McLaren, ¿vale? Porque vimos el ejemplo muy reciente En el año 2018 De una Renault Que, oye, fue claramente El equipo más, más Destacado de la zona media Y que luego al año siguiente Cuando les tocaba dar ese pasito De líderes de zona media A entrar a pelear Con los grandes de verdad Pues dieron un paso atrás, ¿no? El año pasado No, el anterior 2019, ¿vale? Vimos un Renault Que no terminó De seguir esa línea ascendente Que tuvo la temporada anterior Y dio un pequeño bajón Yo no sé por qué me esperaba Que a McLaren Le pudiera pasar algo parecido Este año También pensando En el año que viene Cambio de motores No sé Tenía ese temor, ¿no? Digamos Y para nada, ¿vale? Para nada Ha sido tercero Ha sido tercero Este año, ¿verdad? Que yo creo que el coche Como tal No era mucho mejor Que el año pasado Pero ya ha aprovechado El autoboycote de Ferrari Que ha desaparecido De esa parte de arriba Y han ocupado ellos El sitio En un año En el que estaba muy caro Quedar tercero Porque Racing Point Y Renault Personalmente Creo que como máquina Como cacharro Era mejor Que el McLaren Y por eso siempre diré Que McLaren Ha sido el mejor equipo De esta temporada 2020 No, no, no El mejor coche No el mejor coche ¿Vale? Eso evidentemente Yo creo que está claro Cuál ha sido No hace falta decirlo Pero como estructura humana Como estructura de equipo Como trabajo en equipo Creo que ninguno Ha alcanzado el nivel De eficiencia De McLaren ¿Vale? Mercedes también Mercedes también Pero Mercedes tiene una cosa Que no tiene McLaren Que son dos pilotos Con un rol muy asumido ¿Vale? Con un rol de piloto principal Luis Hamilton Muy claramente Para él Tú tienes el peso del equipo Tú tienes que ser el encargado De traernos victorias Poles, podios Y campeonatos Y Valtteri Bottas Den el trabajo De ayudar a Luis Hamilton A conseguir esto ¿Vale? Con también una victoria De vez en cuando si puede Por supuesto Con podios Con intentar restarle puntos A los Red Bull Ese era el trabajo de Bottas Tenía un rol Unos roles muy jerarquizados Digamos Dentro de la estructura Y así es más fácil Gestionar un equipo Cuando tienes dos pilotos Que asumen también su papel ¿No? Porque si no hubiera un Bottas En Mercedes Sería más complicado de ver Tenemos el ejemplo En 2016 Con Nico Rosberg Donde no se comportó Como Bottas Y hubo más problemitas En el equipo En el equipo alemán Pero sin embargo McLaren Yo le doy mucho más mérito Porque es más difícil Gestionar tan bien El trabajo de un equipo De dos pilotos Cuando los dos Tienen el mismo estatus Porque Carlos Sainz y Lando Norris Han tenido el mismo estatus ¿Vale? Evidentemente Carlos Sainz Es más veterano Lleva más años En la Fórmula 1 Y ha aportado más experiencia Al equipo Pero a nivel de estatus Claramente los dos Han ido a competir En todas las carreras ¿No? No hay un piloto que diga Yo tengo que llevar el peso Y el otro me tiene que ayudar No ¿Vale? En cada carrera El que tenía más ritmo Era el que llevaba el peso De esa carrera Nada más Y no ha habido ningún problema Ni el año pasado Ni este entre los dos Y estamos hablando de pilotos Que competían por las mismas posiciones Que evidentemente No estamos hablando De pilotos que hayan luchado Por victorias Y por podios juntos ¿Vale? No ha llegado No ha llegado esto a suceder Pero me ha parecido un ejemplo De cómo trabajar en equipo Sin crear problemas Entre tus Entre tus Entre tus pilotos Esto probablemente sea más trabajo De Andrea Seidel Que otra cosa Que desde que entró a McLaren McLaren es otra historia O sea funciona espectacular Andrea Seidel es lo más parecido A un milagro Que ha tenido McLaren En la década pasada Pero creo que Pero de verdad Creo que no es una locura Decir que ha sido el mejor equipo Porque Racing Point Ha tenido mejor coche Mejor coche claramente Que McLaren Pero en estrategias Han fallado mucho este año Más allá de la sanción De 15 puntos Por la copia De los conductos de freno De la que ya hablamos Que evidentemente Fue un factor importante Y que sin esos 15 puntos Racing Point hubiera quedado por delante Hemos visto varias carreras En las que Racing Point Tenía un podio a mano Y lo ha perdido Por un fallo estratégico Por decir a Checo Pérez Pues aguanta el pista O para O a Lance Stoll También la han perjudicado alguna vez Racing Point ha perdido Muchos puntos Por fallo de estrategia En este caso McLaren No, McLaren ha estado bastante bien Donde ha estado torpe McLaren Es en las paradas ¿Vale? Creo que han sacado el máximo partido Al coche que tenían ¿Vale? Sin ser la mejor máquina Han sacado el máximo partido Al coche que tenían También recuerdo Batallas con los Renault ¿Vale? Muchas veces hemos visto esta temporada Batallas entre McLaren Y batallas entre Renault En Austria por ejemplo Las primeras carreras Recuerdo a Carlos Sainz Que tenía una serie de problemas En el coche Que no me acuerdo cuáles Y dijo a Landon Rispos Pasa Que tú vas en ritmo De conseguir podio O de adelantar O de remontar Más posiciones que yo Que a la hora de conseguir Un buen resultado En el capítulo de constructores Es clave ¿Vale? Y no es lo más espectacular del mundo No es lo más bonito Ver como un coche Deja pasar a otro Por supuesto Pero ver esta química Entre dos pilotos Ya no solo fuera de la pista Que la hemos visto Y es espectacular Sino dentro también A mí me parece Increíble Así que lo que decía Para mí McLaren Ha sido el mejor equipo Esta temporada Entender a quién me quieres decir Mercedes ¿Vale? Porque obviamente Ha sido la mejor máquina Pero no hablo de máquina No hablo de coche Hablo de equipo ¿Y quiénes son estos dos pilotos De los que me estás hablando? Alfonso De que lo han hecho también en equipo Habrá que hablar de ellos también ¿No? Habrá que hablar de ellos Pues claro que hay que hablar de ellos Vamos a empezar por Carlos Sainz Sexto al final En el campeonato mundial Con 105 puntos Y hay varios momentos destacables En esta temporada De Carlos Sainz Vamos a empezar un poquito Por lo malo ¿No? Porque fue un inicio Relativamente complicado ¿No? No terminó de encontrar El ritmo que tenía el año pasado Tuvo problemas en las paradas Esto ha sido una constante ¿Vale? Carlos cada parada Una de cada tres paradas Han sido O sea yo cada vez que a Carlos Sainz Le tocaba cambiar de neumáticos Yo pasaba miedo A lo mejor veía que iba sexto Y digo bueno Pues va a salir décimo tercero A ver cómo lo arregla ¿No? La verdad que ha sido Bastante, bastante, bastante regular En este aspecto McClane Bastante, bastante mal Y es verdad que ha tenido Más mala suerte Carlos Que Lando Norris Por supuesto En este país En cuanto pasan estas cosas Hay que hablar de conspiración ¿No? Porque si no Si no nos inventamos una conspiración Cada diez minutos Nos ponemos muy nerviosos Así que todo extrae una conspiración Para que el compañero de Carlos Sainz Que es británico Pues quedara por delante Del español ¿Vale? No es como el año pasado Que el compañero de Carlos Sainz Era un esloveno ¿Os acordáis? ¿Eh? De Lando Norrisovich El que corrió junto a Carlos Sainz El año pasado Que era un esloveno Random que no le conocía a nadie Pues este año Lo han cambiado por un británico Llamado Lando Norris Y a este si le favorecían ¿Vale? El nivel es espectacular Ahora en serio Yo siempre creeré En los errores humanos Ya está Simplemente Y se han cebado más Con Carlos Sainz Mala suerte No quiero creer en nada más ¿Vale? Porque además creo que no hay argumentos Para hacerlo Así que aquí dejo este tema Después vamos a acabar con lo malo ¿Vale? Ya el error en Sochi Ojo Bastante grave Bastante grave el error en Sochi De Carlos Sainz Creo que ha pecado optimismo Porque ve a Verstappen Hacer esa excavatoria A mucha velocidad Y él no llevaba la misma trazada Lo intenta hacer igual Y se come el muro ¿Vale? Un fallo bastante tonto Pero bueno Estas cosas pueden pasar en Fórmula 1 Pero ahora si vamos con lo bueno Yo creo que el momento más destacable De Carlos Sainz Esta temporada Claramente es el segundo puesto En Monza ¿No? En la carrera del año Para muchos Estaría ya ir con Turquía Yo creo que cada uno Puede elegir la que sea Está claro que son las dos Más locas del año Pero la carrera de La carrera de Italia Fue algo Fue algo espectacular Fue una victoria Que tenía Carlos Sainz en la mano De no ser por la mala suerte De que Pierre Gasly No había parado Entonces pudo salir por delante Por la bandera roja Y tal ¿Vale? Estas historias que bueno Es un factor de suerte También es un factor de suerte Que te toque una bandera roja Y puedas salir segundo después O sea También tuvo su parte de suerte Carlos Sainz Para que vean esa posición Pero claro Se quedó tan cerca la victoria Que dio un poquito de rabia No ver a Carlos Sainz Ganando esa carrera Pero creo que también Habla muy bien De lo que es Carlos Sainz Las razones por las que Ferrari este año Ha confiado En fichar a un piloto Como Carlos Sainz Y es que Es que además Esa carrera es un muy buen ejemplo De lo que es Un piloto con experiencia Y que sabe gestionar las carreras Y uno que no Porque en esta resalida de Monza Cuando Carlos Sainz Y Pierre Gasly Se juegan la victoria Os recuerdo que el que tenía Más opciones de ganar Porque tenía mejor coche Iba con mejores neumáticos Era Lance Stroll Pero en la primera curva No recuerdo si a las dos o tres curvas Se salió Se hizo un largo tremendo Y perdió todas Y perdió todas las opciones de victoria Intentando adelantar Para que veáis la diferencia Entre Lance Stroll Que fue loco A por ese resultado Porque dijo No me voy a ver en otra Y Carlos Sainz Que sabe que va a tardar En verse en otra parecida Pero que sin embargo Supo gestionarlo bien Quizá demasiado conservador Y no llegó a atacar a Gasly Es posible Pero un segundo puesto Para McLaren En esa carrera Era clave Era clave McLaren salió del Gran Premio de Italia Como el equipo con más puntos ¿Vale? Y de haber cometido un error Carlos Sainz No habría sido así Creo que eso habla de lo que es Carlos Sainz ¿No? Quizá a veces Le pueda faltar la agresividad Que ojo Ha mejorado mucho en este aspecto Durante los últimos años Pero creo que es un valor importantísimo Para el equipo al que vaya Y en este caso Ferrari Sabe que va a tener un piloto Con mucha cabeza Con mucha cabeza Que va a cometer muy pocos errores Y que va a lanzarse Cuando pueda lanzarse Pero cuando no No va a perder puntos seguros Y eso creo que es algo que A ojos del espectador Igual preferimos un Verstappen ¿No? Que va loco Y intenta adelantar por donde sea Y eso está muy bien Pero a ojos de un equipo Un piloto como Carlos Sainz Es valiosísimo Luego también por cierto En las cosas negativas Me he olvidado de que estuvo envuelto En la melee de Mugelo ¿Vale? Donde vimos uno de los accidentes Más terribles de la temporada A nivel de grupo ¿No? De la cantidad de coches Que colisionaron en esa resalida Del safety car Una cosa que no he añadido En lo de los momentos de Carlos Sainz Esto lo estoy haciendo post-video Me he dado cuenta en la edición ¿Vale? Porque lo tenía apuntado en el guión Y como yo en principio Quiero que esto dure 10 minutos Bueno, ya he visto que no lo va a durar Así que digo, lo añado ¿Vale? Que no lo he comentado Pero la salida de Carlos Sainz En Portugal Es espectacular Es uno de los mejores momentos De la temporada Esa salida y esa primera vuelta Esas dos primeras vueltas Que sí, con los neumáticos Un poco mejor que el resto Por supuesto Con los neumáticos blandos Y el resto Da igual Es espectacular Y la pasada Especialmente de Carlos Sainz A botas en Shakir Ese movimiento Es de estos que dice En un momento Este Carlos Sainz No es el de hace un par de años O tres en Tolorros Hoy en Renault Este tío ha evolucionado muchísimo Y como detalle final Creo que es simbólico Y creo que tiene su importancia Que superara al Red Bull De Alex Albon Aún igualando a puntos Lo superó por el mejor resultado De este segundo De Monza Aunque tampoco tajante Porque recordemos que Pérez y Ricciardo También superaron al Red Bull De Albon Bastante grave La temporada de Albon en Red Bull Pero eso vendrá para el siguiente Para el siguiente 10 minutos De Red Bull Que ese va a ser Va a ser largo Me voy a liar Hablando de Albon Un poquito Y después Lando Norris Noveno con 97 puntos Esto es clave Para entender Como ha sido de igualada Esta temporada No hay nada más Que irnos a las cifras Lando Norris 97 puntos Noveno Carlos Sainz Sexto 105 puntos Con solo 8 puntos más Hay 3 posiciones de diferencia Imaginad como ha estado el asunto Y yo de Lando Norris Me voy a quedar con su inicio espectacular Y yo de Lando Norris Me voy a quedar con su inicio espectacular De temporada en Austria Y en Estiria En las dos En Austria con esa remontada Hasta el podio Con el escenario 7 Con los mensajes de radio Y en la segunda carrera Con ese adelantamiento a Chico Pérez Cuando pierde el alerón En la última vuelta Y le adelanta en la última curva Es espectacular Es espectacular De estas historias Un poco de película De la última curva Va a llegar Le va a pasar Pues efectivamente Lo vimos Y de los mejores momentos De los momentos más épicos De la temporada Lo que pasa es que fue en la primera carrera Y como que se nos ha olvidado Pero a mi me gustó mucho En el inicio de temporada De Lando Norris En esas carreras Llegué a pensar Que podía quedar Por delante de Carlos Sainz Y aunque la igualdad Ha sido absoluta ¿Vale? Al final son 8 puntos de distancia Que no es nada Es un detalle Creo que Lando Norris Ha crecido Este año deportivamente A mi el primer año De Lando Norris Me gustó ¿Vale? No esperaba tanto Porque ese año en Fórmula 2 A mi me dejó un poco frío Esperaba mucho más de él En su primer año en Fórmula 1 Lo hizo bastante bien Y este año Creo que ha dado Ese pasito que se esperaba Lando Norris A ser un piloto Que ha competido En igualdad de condiciones A Carlos Sainz Hemos visto que Cuando los dos Más o menos Tenía el mismo ritmo El que quedaba por delante Era Carlos Sainz ¿No? Por pura experiencia seguramente Porque a día de hoy Es mejor piloto Pero creo que Lando Norris Está progresando adecuadamente En su carrera Como piloto de Fórmula 1 Y tiene el año que viene Una prueba muy importante Contra Daniel Ricciardo Que es uno de los tops De la parrilla ¿Vale? Vamos a ver si Lando Norris Es un Leclerc Un Verstappen O es otra liga De jóvenes pilotos Otra liga distinta Que no llega a este nivel Yo... A mi me genera dudas Como para meterle En esta liga de los Leclerc Y los Verstappen Que me parecen los dos jóvenes Talentos más destacados De la actualidad También metería a Russell ahí Pero ya sabéis que esto Es una cosa mía Pero quiero ver Si Lando Norris Sería capaz De estar en esa liga Y si el año que viene Es capaz de plantarle Cara a Ricciardo Como se la ha plantado A Carlos Sainz Por mi parte Ya no quedará dudas La segunda mitad De la temporada de Norris Ha sido un poquito más floja ¿No? Empezó muy fuerte Luego dio un pequeño bajón Pero vaya Creo que es una temporada muy buena Creo que al final Quedar noveno Es anecdótico ¿Vale? Es que son 97 puntos Y tiene 98 Leclerc Es que hay muchísima igualdad Es que hay muchísima igualdad Es que está tan apretado todo Que es injusto decir Que ha estado mucho mejor O mucho peor Que Carlos Sainz No hay gente a la que le ha gustado más Este año Lando Norris Que Carlos Sainz Yo creo que Carlos Sainz Con un poquito más de suerte En algunas paradas Hubiera sacado algo más De ventaja Sobre Lando Norris ¿No? Pero bueno Que es que al final También Lando ha tenido Sus momentos de mala suerte Menos Menos que Carlos Pero ha tenido sus momentos Así que Creo que la igualdad ha sido máxima Y eso es muy bonito De ver Y por eso le doy mérito A lo que decía al principio Que es que no ha habido problemas Entre ellos A pesar de esta igualdad Y a mí eso me parece muy destacable Así que nada Muchas ganas de ver la pareja De Lando Norris Y Riquiard El año que viene Me va a dar pena No ver a Carlos Y a Lando juntos Otro año más Porque han sido una pareja Muy divertida de ver Tanto dentro como fuera de la pista Muy carismática ¿No? Ha sido muy entrañable Ver a los dos Porque creo que A nivel extra deportivo Hablo ahora Creo que a nivel de personalidades Son muy diferentes Y eso quedaba muy gracioso ¿No? Ver a Lando Norris Que es muy extrovertido Junto a Carlos Sainz Que es más normalito Más introvertido Una persona más normal Pues era muy bonito Ver este conflicto De personalidades Y los vídeos Que ha hecho McLaren Para sus redes sociales Son muy recomendables Yo he visto algunos Yo no he visto todos He visto unos poquitos Pero están bien Están bastante graciosos Y eso Yo lo voy a echar de menos Un poquito A nivel extra deportivo Lo que digo A nivel de contenido De redes sociales A nivel deportivo Creo que McLaren Da un paso hacia adelante Con Ricciardo Porque Ricciardo Me parece mejor piloto Que Carlos Sainz Y creo que Carlos Sainz Da un paso adelante Porque creo que el proyecto De Ferrari Es más competitivo Que el de McLaren A pesar del año Que ha tenido McLaren Y a pesar del año anterior Que ha tenido Ferrari Ferrari Es muy raro verlo Tan mal como lo hemos visto Este año Hacía mucho tiempo Que no pasaba Y creo que Que la acierta Creo que es un acierto Y lo dije cuando fichó Y lo digo ahora Que es el peor momento Para decirlo Yo creo que el año que viene Ferrari va a estar Por delante de McLaren Que McLaren Vamos a ver Cómo se adapta El nuevo motor Mercedes Que los primeros años Con un nuevo motor No son fáciles Y menos este Que van a estar Súper vigilados De ver cuántos cambios Hacen en el coche Porque ya sabéis Que el reglamento Ha congelado todo bastante Yo tengo dudas Con McLaren Mercedes el año que viene Con Ferrari también Con Ferrari siempre hay dudas Por supuesto Porque después de este año Como para no tenerlas Pero creo que es un acierto Por parte de Carlos Sainz Dar este paso en su carrera Pero bueno Esto ya tengo un vídeo Hablando de ello en su momento Ya haremos más vídeos Cuando veamos realmente Cuánto corre el Ferrari De este año Y esto no ha sido 10 minutos ¿Verdad? Han sido 10 minutos Ni de broma Han sido muchos más minutos Porque no cumplo Porque no cumplo Con los títulos de los vídeos Tendría que limitarme A decir Los puntos que ha hecho Cada piloto La posición Y si me han gustado o no Ya está Debería ser así O sea Red Bull va a ser así Y Mercedes va a ser así Va a ser Para contrastar Red Bull y Mercedes Lo voy a hacer en 3 minutos cada uno Y ya está Tenéis mi Twitter Tenéis mi Instagram Tenéis mi Twitch Donde estoy súper activo Para que me sigáis Si os gusta lo que hago Si no os gusta Me podéis seguir Pero ya os aviso De que probablemente Eso tampoco os guste O sea Si no os gustan estos vídeos Muy probablemente Los directos tampoco Aunque los directos de Twitch Hago otras cosas A veces juego al Crash Team Racing Y me enfado Esto ya era muy difícil Me equivoqué O sea Era muy difícil Me puse al Crash Team Racing En modo difícil Porque tenía yo el recuerdo De que me lo había pasado en difícil Y no Luego lo miré Y era normal Y me llevó una frustración Dije un momento ¿He vivido engañado estos meses? Pues sí Es difícil Es muy difícil Es muy difícil Y también he hecho otras cositas He jugado al Art of Rally Que está muy bien Al otro día estuve en directo En el canal de los muchachos del TG10 De el que podéis sport Ya sabéis Que estoy ahora colaborando con ellos Creando contenido para ellos Y si queréis pasar por allí Y verme Pues de vez en cuando Me veréis por allí también De estas cosas Aviso en Twitter O en Discord Principalmente Así que Nada Discord también uníos Eso es Y si tenéis las ventajas De Twitch Si sois suscriptores Del canal de Twitch Tenéis sorteo El día 27 Dije No me acuerdo El 27 en que cae Miércoles Pues el miércoles hay sorteo Del lote de cartas De la Fórmula 1 De uno como estos Mirad Ah pues para mí en este vídeo No sé por qué sabes Al final ya todo Ya no va a durar 10 minutos Lo he asumido Uno de estos Vale Que mal se ve Aquí Uno de estos Un pack entero de cartas Con Pues igual tienes suerte Y te sale Groyal Bueno te van a salir todos Porque el lote es completo Vale Pero tú vas abriendo Sobre a sobre Y vas viendo a ver Que te sale Y nada más Y ya está Ya podría haber cerrado el vídeo Hace rato Podría Pero sin embargo Aquí sigo hablando Bienvenido Bienvenido Gracias por ver el video.